Y hoy en Panorama, nuestro recomendado musical es Sebastián Ayala. ¿Ustedes de pronto les parece familiar el apellido y es que es el hijo de Giovanni Ayala? Bienvenido Sebastián, gracias por acompañarnos. No, feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Bueno, la buena y la mala, ¿de qué habla? ¿De dónde sale el contenido de esta canción? Y además, ¿quién es el compositor? No, mira, esta canción es un cover mexicano. Me senté con mi papá, él se sentó y me dijo, hey Sebastián, hay que escoger la canción que va a ser tu objetivo. Y él hizo, pa, la escuchemos, la pusimos al sí, hasta que llegó esta canción que a nosotros nos impactó porque es algo que sucede en la vida cotidiana. Hay una canción que se llama Gracias, papá. La cantas con él, pero además quiero saber, ¿es tuya, es un agradecimiento a él o es de otro compositor? No, mira, esta canción es de un gran compositor que es de Medellín, Sergio Rojas. Es un mensaje donde él me dice, primero va al estudio, primero tienes que lograr la primera meta en la vida tuya que va a ser el estudio. Entonces es un mensaje que no solo es entre nosotros dos, sino que también los padres y los otros hijos se identifican con ellos. Bueno, Sebastián, es momento de oírte y queremos aquí en Panorama, por supuesto, escuchar un poquito de la buena y la mala. Me gusta tomarte la mano entrando al cine, presumir tu belleza, color natural. No niego, me encanta pintar sonrisas en tu rostro. Son hermosas las tardes de escucho de tomar café. Muchas gracias.